Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para acá? Aquí en Manhattan comiendo acá es mejor Fue bien ¿No? Aquí está lloviendo pero no hay nieve Sí, aquí estamos muy bien nosotros Aquí un aguacero de carajo Ahí está Cunco Se jodieron que están allá Se van a joder ustedes para allá viendamos nosotros aquí Gracias hermano Cuando tú vayas llegando para allá y dirías tú ¿Por qué no me quedé? Salud ¡Villana! ¡Los peces! ¡Dios! 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 Ahí le viene a aportar un problema de comer la sola madre ¡Ago, eh! ¡Dios! ¡Bacoy! Hahahaha Aplausos